Arma de doble filo la soledad Caballando, caballando En cada madrugada que se te va Escapando, escapando Esa que el dedo frío que siempre está Araneando, araneando Es la vieja mentira que asomó Recordando, recordando Mi compañero debía querer La soledad Escapando Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Escapando En cada madrugada que me hace llorar 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!